Por ejemplo, vemos que la policía o la Guardia Civil tiene muy pocos recursos para enfrentarse a gente muy peligrosa, pero sin embargo vemos que en Ferraz, en las manifestaciones de Ferraz, pues sí ha actuado con una contundencia a veces un poco sobrada. No, pero esto es precisamente de lo que te estaba hablando. Ferraz es el ejemplo evidente de por qué Marlaska sigue. Ferraz es un dispositivo policial creado prácticamente con dos misiones, con dos objetivos fundamentales. Uno, el de que se crearan disturbios, prácticamente todas las tácticas escogidas, incluida la sobredimensión del dispositivo, incluida la puesta en escena de una barrera y una línea de policías, una barrera de vallas y una barrera física y una línea de policías, hacia la cual los manifestantes pudieran dirigir su ida, manifestantes que evidentemente sentían rabia interior porque les estaban robando la democracia. Y en el resto de sedes de España no hubo vallas, no hubo línea policial, no hubo incidentes. En esta hasta poner a los policías de a pie y de frente para que la gente redirija su ida. Marlaska es un genio para eso. Es decir, desde el primer día las órdenes de usar gases lacrimógenos, cosa que no se hacía desde hacía años y años en Madrid, que no se utilizaban en manifestaciones muchísimo más violentas. La manera en la que han utilizado los emprendimientos y los emprendimientos, que se supone que están para evitar avalanchas y para aislar a grupos ultras, y aquí cumplieron una función absolutamente distinta. Es decir, se supone que las tácticas de las generales de intervención policial están para convertir el caos en orden, y aquí convirtieron la orden en caos. Todo el dispositivo está creado. Uno, para crear los atacados necesarios para justificar el uso de la fuerza, la violencia necesaria para justificar el uso de la fuerza, y así poder hablar de estas cosas y no de que nos estaban robando la democracia. Y el plan B es que esa ira se dirigiera siempre, no hacia los que dan las órdenes, no hacia los políticos y los mandos escogidos por este por libre designación, sino a los policías a pie de calle. Bueno, es un genio. La realidad es que si vas a las redes sociales y haces un barrido de los primeros días, a partir de la firma de la ley de amnistía, verás que prácticamente todos son mensajes contra Sánchez y contra Marlaska, y a partir de las cargas, a partir de los botes de humo, prácticamente la mitad de los mensajes, de los insultos, son contra los policías. Yo, sobre esto en la asociación llevamos años hablando, ya hemos escrito incluso libros de ellos. Nosotros creemos que es una estrategia política que saben llevar muy bien a cabo, yo la llamo la lucha entre iguales, y es que mientras nos roban todo, mientras nos roban la democracia, tienen a la gente insultándose con sus vecinos, ¿no? Porque al fin y al cabo el policía que está a pie de calle es tu vecino de puerta, o sea, su hija va con su hija a baile o a baloncesto, por eso lo llamo la lucha entre iguales, al final el carnicero acaba insultando a la policía. Bueno, es una estrategia política, todo el dispositivo de Ferraz es un dispositivo mucho más político que profesional, y por si alguien tiene dudas, quiero recordar que probablemente el peor dispositivo de UIP que se recuerde en los últimos 20 años fue el de rodear al Congreso las marchas de la dignidad, no sé si se acuerdan, aquel famoso 70 que quedó abandonado, invitaron a refriegan, le tiraban de todo, policías que no mataron de milagro, pero algunos acabaron en hechos graves y nadie mandaba allí a ninguna unidad para apoyarlos, no se acordarán de aquello. Al día siguiente, el enfado de las unidades fue tanto que en Moratalaz fueron a buscar la furgoneta del mando y la zarandearon, y pidieron que saliera y la zarandearon, lo cual abrió todos los televiarios. Bueno, vayan a buscar dónde estaba o dónde se fue el jefe de aquel dispositivo después de aquella hazaña, la embajada de Rusia, la embajada que más se cobra del mundo, y dónde está la única persona que aceptó hacer de cabeza de turco y fue pesado por aquel gravísimo o malísimo dispositivo, donde se fue unos años después, la embajada de México triplicando su sueldo. Resumen, si sirves bien al poder, te va muy bien, si sirves a los ciudadanos, te va un poco peor. Arlaska es un genio diseñando ese tipo de planes, entretener a la gente, hacer que nos insultemos entre nosotros mientras nos roban lo poco ya que nos queda de esta democracia.